No vas a creer lo fácil que es hacer colorante en polvo si estás pintando en seco y te falta algún color o quieres hacer un color que no encuentras en formato colorante en polvo. Con solo 3 ingredientes, necesitas media cucharada sopera de agua, unos 2,5 gramos, y el colorante en gel o pasta o líquido del color que quieras. Diluye el colorante en el agua. Y cuando esté bien diluido, añade 15 gramos de almidón de maíz, que es lo mismo que maicena. Y remuévelo mucho hasta que el almidón se haya teñido por completo. Soy María José, profe de pastelería. Sígueme si quieres aprender conmigo. Repite la misma operación con cada color que quieras hacer. Si has mezclado el agua teñida con el almidón y ves que el color que te ha salido es muy clarito, no pasa nada. Puedes añadirle un poco más de colorante directamente. Te costará un poquito más que se diluya, pero no desesperes que al final se consigue y no vas a estar 3 horas. Puedes darle con una espátula flexible, así también ayudas a que se tiña con mayor facilidad. Cuando esté completamente teñido, extiende la mezcla entre dos papeles de cocina absorbentes. Envuélvelo y ves presionando para secarlo completamente. Repite este proceso hasta que veas que está seco. Ahora pásalo por un colador y ya lo tienes listo. Y haz lo mismo con el resto de colores. Y ahora sí, ya puedes seguir pintando en seco tus obras de arte. Y si lo guardas en un botecito cerrado herméticamente, pues te va a durar bastante tiempo. Y si le añades un poco de colorante en polvo perlado, le darás un toque brilli brilli. ¿Te animas a hacerlo? Te leo en comentarios.